bienvenidos a la información de la tecnología esta semana revisaremos tres lanzamientos vamos a iniciar con nokia quienes presentan dos teléfonos de su serie lumia los primeros con windows 8 se ha anunciado desde hace varios meses pero ya es una realidad windows 8 llega a dos celulares nokia lumia 920 y el 820 lo más destacado de este teléfono inteligente es que puede recargarse de manera inalámbrica cuenta con una pantalla de 4.5 pulgadas además tiene una cámara trasera de 8.7 megapíxeles que incluye la tecnología pure view de nokia y según la compañía puede hacer las mejores fotografías de todos los teléfonos inteligentes en el mercado esto es porque la cámara lumia 920 es capaz de procesar hasta 5 veces más luz que el resto de los teléfonos inteligentes sin utilizar flash otra de las principales características de ese teléfono es que incluye una cámara delantera de 1.2 megapíxeles para realizar videoconferencia su vídeo chat una batería de 2 miliamperes memoria ram de 1 gigahertz con capacidad de almacenamiento de 32 gigas y un procesador de 1.5 gigahertz el sistema permite recargar el dispositivo simplemente colocándolo sobre el cargador sin necesidad de tener conectado el teléfono con ningún cable después de la disputa legal entre apple y samsung vemos cómo samsung sigue dándole guerra a la compañía de la manzana y es que presentan su primer cámara fotográfica con sistema operativo android samsung galaxy cámara es única en su tipo combinando las mejores funciones de un teléfono inteligente y una cámara la cámara toma fotografías de 16.3 megapíxeles de resolución cuenta con un zoom óptico de 21 x un display de 4.9 pulgadas su sistema operativo es android 4.1 o también conocido como jelly beam tiene un procesador dual core de 1.4 gigahertz y emplea conectividad 3g 4g y wifi es igual que un teléfono o una tableta esta cámara tiene acceso a las aplicaciones de la tienda android eso significa que al tomar tus fotografías inmediatamente puedes publicarlas en facebook twitter google plus o tumblr también se puede enviar por correo o sincronizar su cuenta dropbox de tal manera que las tarjetas de almacenamiento no son necesarias aunque bien puedes utilizarlas y no han sido buenas semanas para apple bueno ellos se preparan para presentar lo que va a ser el iphone 5 en unas semanas más y quizá en un mes el ipad mini pero mientras eso sucede kindle presenta su nueva edición de tableta con la cual están dando fuerte competencia en este mercado y son dos no es nada más una es el kindle fire hd como se había rumorado kindle presentó su versión hd de su tableta kindle fire fueron dos las tabletas presentadas una de 7 pulgadas que tendrá un costo de 199 dólares y estará disponible el 14 de septiembre y una de 8.9 pulgadas con un costo de 299 dólares y disponible el 20 de noviembre la resolución será de 1920 a 1200 píxeles respectivamente además de contar con un sensor para reducir el brillo y mejorar la calidad de imagen incorporarán también un procesador más veloz y presumen tener la conexión wifi más veloz en el mercado de las tabletas además de venir incluidas con una cámara hasta que la información de la tecnología en el gadget de la semana